El cubín de plástico dentro de lo del peso ¿Qué tal Juan? ¿Viste lo más? No, vale, ¿ya viste el contrato? Cuando lo veas dime algo No, lo ves en el teléfono Bueno, sí, y que tiene que estar sano Y que, como dice A ver, como es Bueno, que sí, que no va a montar No sé, no, no hay un tío, que a vosotros Este sí compra al Carlos Así que ya, ya ya vamos Ya, a ver, léelo tú y que lo voy a reír Vale